Cuando el otoño mira cielos en mí Y ahí De esos cielos María que hay en ti Y ahí Noche llena de estrellas que van Constelando en tu idioma De palabras semblando al girar Y ahí Y tilando el pudor que hay en ti Y ahí Horizontes María yo vi De tus ojos mirando feliz Y ahí Noche llena de estrellas que van Constelando en tu idioma De palabras semblando al girar Y ahí Y ahí Y tilando el pudor que hay en ti Y ahí Y ahí Horizontes María yo vi De tus ojos mirando feliz Y ahí 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 Y ahí